Tiempo, tiempo, tiempo Agarrado Le están sacando la pantaloneta Le sacaron la pantaloneta Lo tienen agarrado, le sacaron la pantaloneta Lo tienen agarrado, le suelta la mano Se va para atrás, lo tienen agarrado 19 segundos, el mejor tiempo Nada más pase hasta el final Como quiera panza para abajo Agarrado aquí Que lindo el del calzoncillo gris Ok, nombre Dígame el nombre, dígame el nombre Nombre ¿De dónde es, Fernando? ¡Fernando! Nada más pase hasta el final Como quiera panza para abajo Agarrado aquí ¡Toncillo gris! ¡Fernando! 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 ¡Fernando!